Sigo atrás. Recibimos a nuestra querida y admirada Susana Mangana, ya le voy a decir a ella que con esta salida cortita no va a alcanzar porque me gustaría que nos cuente mucho más de este, y a modo de presentación lo digo, presente y pasado del Islam en América Latina, curso que se realizará en la Universidad Católica del Uruguay. Buen día, bienvenida Susana. ¿Cómo estás Alejandro, querido amigo? Un saludo para ti y también para toda la audiencia de La Mañana en Camino. Bueno, adelantanos algo del contenido de este curso que está pensado para todo público, ¿no? Exactamente, es un curso abierto a todo público, o sea, lo único que hace falta es tener ganas de comprometerse con el curso, de poder asistir virtualmente. Creo que la pandemia, si acaso, nos vino a acelerar los procesos de tecnificación o de sofisticación de las herramientas digitales, y por tanto los docentes ahora podemos utilizar una amplia gama, diría yo, de plataformas virtuales, pero también de audiovisuales para acercar temáticas que a veces pueden sonar muy lejanas. Es el caso de todo lo que yo estudio, el mundo árabo-musulmán, que sigue ejerciendo, como tú sabes, alejando entre fascinación, rechazo, pero también curiosidad, en buena parte de la sociedad uruguaya. Y hoy, gracias a la herramienta Zoom, aquellos que residen en el interior del país y nos escuchan, también pueden realmente seguir este curso que va los días martes, desde el 22 de septiembre, es decir, desde el próximo martes a las 18.30 horas y hasta las 20.30, dos horitas completas para poder realmente profundizar en cada tema, en cada sesión. Y el foco del curso va a ser justamente plantearnos una reflexión amplia de cómo viven, quiénes son los que integran el colectivo árabe y musulmán establecido, radicado en los países de América Latina. Siempre tenemos presente el volumen, la cantidad de libaneses que puede haber en Brasil, o quizás sirio-libaneses también en Argentina. Nombres como Bucaram, de Ecuador, o también Menem, por supuesto de Argentina, nos recuerdan también un pasado justamente de aquellos famosos turcos que vinieron, que comenzaron una vida bastante difícil en la campaña, como los mercachifles o mascates, en el chui también, por cierto, que fueron los que iniciaron lo que fue la venta a crédito, ¿verdad? Pero que recorrían esa campaña con el cujón, como dicen ellos, al hombro, ¿sí? Los paisanos, que le llaman cariñosamente el colectivo sirio-libanés también aquí en Uruguay. Pero, ¿qué ha pasado con la evolución de ese colectivo? ¿Qué es de los trazos o los rasgos de la identidad árabe y musulmana? Si acaso cabe hablar del Islam, porque muchos de ellos eran cristianos maronitas que llegaban hasta estas tierras. Pero después hubo un mestizaje muy interesante que, como tú sabes, me he dedicado a investigar cada vez que mis ocupaciones también laborales y familiares, mi responsabilidad como madre me permite. He viajado frecuentemente a las distintas fronteras de Uruguay con Brasil, no solo el chui, por cierto, sino Rivera, también Artigas, y por supuesto que he estado en la mítica e icónica triple frontera, con lo cual tengo un trabajo de campo muy desarrollado allí. Y vamos a hablar del presente de esa comunidad musulmana establecida allí, 22.000 musulmanes en Foz de Iguazú y en Ciudad del Este, y con tres irmáos y localidades cercanas a Foz, con lo cual vamos a poder profundizar en el perfil de estas familias, a qué se dedican, de qué viven, si tienen estudios o no tienen, cuáles son sus necesidades hoy día, cuáles son sus reivindicaciones, similitudes, diferencias, por ejemplo, con otros colectivos musulmanes establecidos en Occidente. Por ejemplo, tenemos muy cerca, si se quiere, Canadá, Estados Unidos, por no pensar ya en Europa, ¿verdad? Y saber cuáles son las reivindicaciones que tiene el colectivo musulmán y árabe que vive entre nosotros. ¿Qué pasa con el tema de la alimentación halal? ¿Es sana, no es sana para otro público que no sea musulmán? ¿Qué implica la dieta halal? ¿Hay algún tipo de mercado que se esté perdiendo una oportunidad de exportación, que se esté perdiendo Uruguay? ¿Podemos, por ejemplo, plantearnos otro tipo de canasta exportadora para esos países, como Indonesia, Malasia, Turquía, que no son árabes, pero sí musulmanes? En fin, vamos a hacer un recorrido también por cuestiones culturales, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuál es el legado andalusí que viajó en el barco de los conquistadores hacia América Latina, que, por ejemplo, arquitectos señeros o emblemáticos de Uruguay y de otros países latinoamericanos bebieron de las fuentes de la arquitectura islámica y trasladaron eso a su obra. Milamajó, por ejemplo, uno de ellos, y vaya si es importante su legado también en Uruguay. Pero plantearnos también qué herencia cultural nos dejaron los árabes. Por ejemplo, en el lenguaje, tú lo sabes muy bien, ojalá es de origen árabe, pero también alfombra o ajedrez. Con lo cual, no quiero desvelar mucho, voy a dejar eso para el curso, pero es un curso pensado para entretenernos, aprender, pero aprender curiosamente, sin esos prejuicios que muchas veces cargamos, que vamos a poder trabajarlos, vamos a poder derribar muchos mitos. Otros quizás profundicen en ellos y digan, igual, a mí no me convence esto, yo tengo esta idea acerca de la cultura musulmana, pero por lo menos van a tener otros argumentos para poder hablar con propiedad de una religión que ha sido muy denostada en los últimos tiempos y, sobre todo, que se ve en clave de amenaza para nuestra cultura occidental. Y yo creo que con la pandemia, Alejandro, seguro que tú piensas igual, no me hace falta ni preguntártelo, tenemos que recordar que estés en Wuhan, estés en la Patagonia, estés hoy en Brasil, en Italia o en España, el coronavirus no entiende fronteras, no entiende visados, ni de pasaportes, ni de aeropuertos, ni salas de espera. Se nos ha colado en nuestras vidas y tenemos que aprender a convivir con el otro, porque nos gusta o no, vivimos en ese mundo globalizado y tenemos que afrontar esos cambios y los retos que ello implica. Se me ocurre, Susana, se me ocurre hacerte una pregunta y espero que en todo caso el desarrollo de la respuesta encontremos un día para hacerla más profunda. Pero a modo de titular, te pregunto, cuando hablamos del Islam, presente y pasado del Islam en América Latina, hablamos de una religión. Si parto de esa base, te pregunto, ¿qué pasa con los que viven, por ejemplo, en nuestro continente y muy particularmente en nuestro país, que tienen un origen árabe o que incluso sus padres o abuelos o tatarabuelos profesaban el Islam? ¿Qué pasa con ellos? ¿Siguen vinculados? ¿Siguen teniendo esa fe religiosa? Y al revés. Y aquellos de América Latina, incluso uruguayos, que sin tener un vínculo histórico con ninguna familia árabe, deciden sumarse al Islam, profesar esa fe. ¿Los hay? ¿Existen? ¿Cómo estamos parados desde esa mirada? Bueno, como tú dices, ese puede ser todo un tema para desarrollar en otra charla, cuando tú quieras, como sabes. Pero, simplemente un titular, evidentemente tenemos el fenómeno de la conversación también en Uruguay, en América Latina, por cierto, y hay uruguayos, por ejemplo, que sin creencia anterior o habiendo pertenecido a la familia cristiana, pero de una manera, si se quiere, un tanto alejada de la práctica, habrá más bien una práctica social de compromiso en las bodas, en los festejos, en las celebraciones más importantes, como por ejemplo la Navidad, bueno, sin más, han decidido abrazar la fe del Islam. Eso es un fenómeno que también, por cierto, ocurre aquí en la región, y vamos a hablar de ello. Si son más mujeres, si son más hombres, qué perfil suelen tener estas personas, todo eso lo vengo trabajando. Pero voy a sumar voces de conversos también a los talleres por Zoom, porque la herramienta justamente me permite que cada uno, desde la comunidad de su hogar, allí donde resida, o desde su oficina, pueda sumarse a través de ese link maravilloso a la sesión de Zoom, con lo cual los que vayan a participar del curso, perdón, van a poder también plantear preguntas a los conversos y tener también el testimonio de otros musulmanes que están viviendo entre nosotros. Tú decías los que son de familia árabe, pero no necesariamente de origen musulmán, o aquellos que habiendo sido en el pasado sus ancestros musulmanes, ¿qué pasa con ellos? ¿Siguen apegados a la práctica de la fe islámica? Bueno, ahí se da la hebridez y el mestizaje que a mí no gusta tanto estudiar, y de eso vamos a hablar también. Es decir, el curso va a empezar con una distribución geográfica del islam, con una bajada a tierra para saber de dónde estamos parados en cuanto al islam, qué conocemos del islam, las características, el credo musulmán, algunas cuestiones básicas como el origen y algunas fechas importantes, para luego ya sí centrar la mirada en lo que es la presencia del colectivo musulmán en toda América Latina. No solo vinieron refugiados sirios a Uruguay, también fueron a Brasil, también llegaron a Argentina, pero tenemos otros refugiados como los afganos, por ejemplo, de Afganistán, en Cuba. En Cuba, imagínate en el Caribe, ¿verdad? Con toda esa carga y ese sustrato cultural tan distinto a lo que se puede practicar en el Caribe, en cuanto a conducta social, normas sociales, pero también lo que es la relación entre los dos géneros, hombre y mujer. Todo eso va a ser parte de un curso que, como digo, le estoy poniendo mucho empeño, mucho cariño, y desde ya que tu audiencia y tú mismo estéis invitados a participar a partir del martes que viene. Atención, así que arranca el martes 22, el martes de la primavera, y se va hasta el martes 24, ¿no es cierto? De noviembre. Exactamente, de noviembre. Todos los martes. Por semana, todos los martes. De 18, 30, 20, 30, con una carga horaria de 20 horas. Por más información e inscripción, hay que comunicarse con la Universidad Católica, ¿no es cierto? Sí, con la Universidad Católica en el 2487-2717, repito, 2487-2717, y escribiendo al correo electrónico educacioncontinua.edu.ui. Educación Continua. Y no hay que ir allí, incluso te puedes inscribir online, te lo van a facilitar, y simplemente pulsar un clic y ya empiezas a dejar tus datos. Yo quiero decirles que también estos datos los vamos a subir ya mismo en nuestras redes, para que estén a manos del público interesado. Te mando un beso bien grande, Susana. Muchísimas gracias, Alejandro, por darme siempre este espacio, y otro beso para ti, para toda la audiencia. Un abrazo muy fuerte y que se sigan cuidando. ¿Dónde tenés los hijos? ¿En Uruguay? ¿En el exterior? ¿Dónde? No, mira, tengo las dos pequeñas conmigo, y la mayor regresó de Nueva York, terminó su carrera de danza allí, como tú sabes, estudió en aquel arre de fotografía con Ana Bela. Así que bueno, está aquí en Uruguay viendo cómo dan sus primeros pinitos, porque... ¿Cuándo se volvió? ¿Cuándo se volvió a Estados Unidos? Hace dos semanas, hace dos semanas. Ah, pero la tenemos que invitar acá a la radio para que nos hable de cómo vivió la Gran Manzana, todo aquello. Bueno, te cuento, y está muy activa, o estuvo muy activa en las protestas antirracistas. Me ha dejado helada con todo lo que sabe y los datos que tiene de primera mano, así que te va a interesar. ¿Cómo no? Muy bien. Es una muchacha muy comprometida con las causas sociales, el medio ambiente, y estuvo muy activa en esas protestas. La vamos a invitar entonces para que nos cuente algo. Te dejo un beso grande, Susanita. Con beso, gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias. Gracias.